Se extiende hasta el 1 de abril, esto en función de que son proyectos que están enfocados hacia los estudiantes. Bueno, como es reciente el inicio de clases, había varias consultas y solicitudes para ampliar el plazo, para poder dar tiempo a mayor cantidad de estudiantes a presentar sus solicitudes. No obstante, hemos recibido ya una muy buena cantidad de proyectos que supera incluso a la cantidad de proyectos que teníamos el año pasado en la primera edición de estos proyectos de estímulo a la vocación emprendedora. ¿Qué características deben cumplir estos proyectos? Bueno, son proyectos en donde el foco está en el estudiante, donde se complementa su formación de grado con distintos proyectos que pueden tener un perfil cultural, industrial, comercial, de servicio, social, pero complementando su formación de grado estudiando o proyectando un emprendimiento en el que ellos quieran seguir adelante una vez terminada su formación de grado. Nos decía que se han presentado ya varias propuestas de estudiantes de distintas facultades. Sí, de todas las facultades y con ramas de la ciencia de lo más variada. Realmente estamos muy satisfechos con eso y ya en esta segunda convocatoria, que es un esfuerzo muy importante que hace la universidad, porque es una convocatoria que se hace con fondos propios y es la única universidad en el país que tiene una herramienta como esta y que pone a disposición de los estudiantes que quieran desarrollar sus habilidades emprendedoras. Justamente en ese sentido, más allá de la beca que obtienen los estudiantes, pasan por un proceso de formación en donde desarrollan sus habilidades emprendedoras tomando como referencia el proyecto que ellos presentaron. De modo que, transcurrido su plan de trabajo, además de contar con los resultados propios de su trabajo, han transcurrido un trayecto de formación que complementa su actividad de grado. ¿También se va a realizar un taller de formación para los interesados? Sí, justamente, bueno, mientras se mantuvo abierta la convocatoria, hicimos tres talleres. De allí surgieron muchos de los proyectos que se han presentado. Visto que postergamos el cierre hasta el 1 de abril, hemos decidido también hacer un nuevo taller de formulación para ayudar a la formulación de proyectos. Esto se hace el día de mañana, martes, a las 12 horas, en el aula 31 del pabellón 4. Allí, en el grado de avance en el que estén, pueden ir los estudiantes o también docentes tutores para revisar un poco cuál es el perfil de los proyectos que se deben presentar y si tuvieran dudas o consultas, para que tengan una solicitud presentada acorde al espíritu de la convocatoria. ¡Gracias!